Era 1974 y Camilo Sesto robaba una flor del escenario en Viña. Le voy a robar una flor al escenario. ¡Un adiós! Y un adiós recibía en 2002 otro elemento que esta vez, el progreso, robaba del escenario en Viña. La concha acústica. Cada verano, en febrero, cuando se encendían estas luces, ¡guau! El festival de Viña era el tema. Pero cuando llegó la televisión, hubo que hacerle cambios a la concha acústica. Y el arquitecto, cuyo nombre no recuerdo, se molestó mucho. Colgar elementos, colgar parlantes, colgar reflectores, era para él una molestia enorme. Íbamos a los ensayos y entramos también a la... ¿cuándo estaba el festival? Mi hijo iba a los ensayos también, al mediodía. Antes, cuando era cabra, ahí salíamos por los cerros, lo arrancábamos, lo medíamos por la quinta para abajo. Cuando yo estaba embarazada, me metía a los cerros. Estaba por tener a Nicola Estefanía. Yo me acordaba de la concha acústica. Era bonita. ¿Dónde está hoy esa emblemática concha acústica? Hubo gente que trató de mantenerla, digamos, se pensó en un momento en poder mantenerla, restaurarla, pero eso no fue posible. Fin de la historia para el característico techo construido en 1967 con estructura de acero y la finalidad de proyectar la voz de un feliciano hacia la muchedumbre. O de cobijar del frío a una Rafaela Carrá y sus chicos. Aunque lo del frío no siempre fue muy solucionado por la concha famosa. Todo era quijotesco. La orquesta tocaba arriba del escenario y por lo tanto el frío que corre en la noche es tan potente, en las fines de febrero, que uno veía una nafe con una teterita de acuita caliente para tomar tecito. Las violencias ya no tocaban. La Zacariana, poco andar, el nuevo milenio. Donde ahí se hacían todas las escenografías de casa, de en fin, de columnas, hasta unos leones estuvieron ahí, en fin. Y es que esa concha acústica ya no resistía el peso de los nuevos equipos para este tipo de espectáculos. Era muy artesanal, totalmente rudimentario, era de madera. Es más, incluso se me enganchó un vestido en uno de los clavos y tuve que agacharme en pleno escenario porque si no se me rompía el vestido, por supuesto. Hoy un millennial figura al frente de la escenografía que sorprenderá al monstruo. Me dio la posibilidad de tomar este cargo, lo tomo con mucha humildad. Pero la humildad del suscrito desaparece frente a la grandiosidad de lo que promete el nuevo escenario. Ya han pasado 60 años y había que mostrar una novedad. Esta novedad se preparó con un holandés. La escenografía fue totalmente diseñada en Holanda. Simula una gran gaviota y una mezcla con la ex concha acústica que había acá a principios del festival, de antaño. Y va a ser totalmente impresionante. O sea, es increíble lo que van a ver. Increíble, dice. O sea, cualquier chileno de a pie, igual que el Deo Mocho, que en el 87 se desgañitaba imitando a Rafael de España junto a Vodanovic. ¿Cómo te dicen acá a ti? A mí me dicen en el Deo Mocho. Ya, pero además tenías otro sobrenombre. Rafael. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Para que digas... Quizás hoy diga, ahí está de nuevo Rafael. ¿Cuándo lo vea este año? Pero lo que no podrá decir es, ahí está el mismo escenario de antes. Porque la Quinta Vergara cambió para siempre y cada año nos sorprende. ¡Gracias! ¡Gracias!